Digo, calcula Calcula En esta ecuación, digo, en esta función a trozos Calcula K Para que sea continuo Chan chan ¿Qué hago? Para que sea continua El límite cuando X tiende a 1 por la izquierda Tiene que ser igual a F de 1 Y tiene que ser igual al límite cuando X tiende a 1 por la derecha El límite cuando X tiende a 1 por la izquierda Sustituye el 1 aquí 2 por 1 menos 3 F de 1 sería sustituirlo aquí También, así que para que lo voy a poner Y esto tiene que ser igual al límite cuando X tiende a 1 por la derecha Que sería sustituir esto La X por 1 Y te queda 1 más K Más K la que te voy a dar yo Entonces me queda 2 por 1 es 2 Menos 3 menos 1 Igual a 1 más K Me queda que K vale menos 2 Esta función solo es continua si K vale 2 Y en el resto de los casos es discontinuo Pero Esta es muy fácil Porque esta podría ser una discontinuidad de salto Pero y esta Aquí ya te va a quedar con los ojos como plato Va a decir ¿Quién me está poniendo aquí? Un poquito de De compasión Anda Calcula K para que sea continuo El límite Cuando X tiende a 2 por la izquierda de F de X Tiene que ser igual al límite por la derecha Y tiene que ser igual a F de 2 ¿Y eso por qué? Porque es la definición de continuidad Para que sea continuo en un punto Cuando se acerca por la izquierda Tiene que valer lo mismo Cuando se acerca por la derecha Y además lo mismo que vale la función en ese punto Entonces Aquí el límite por la izquierda y por la derecha es el mismo Porque es la misma función El problema está Cuando X es igual a 2 Que vale un número Que no sabemos cuál es Entonces hago el límite Cuando X tiende a 2 De X cuadrado menos 4 Partido de X menos 2 Y esto es 0 partido 0 ¡Chan, chan! Indeterminación No pasa nada Factorizo Como siempre que me da 0 partido 0 Aquí puedo simplificar Aquí puedo simplificar X menos 2 Con X menos 2 Y me queda Límite cuando X tiende a 2 De X más 2 Y esto es 4 O sea que para que sea continua K Tiene que valer 4 Esta función Es una función Que tiene un huecaco ¿Por qué? Porque cuando vale X2 Te sale una cosa así Entonces La única forma que tienes De hacerla continua Es definirla tú Manualmente Para que en ese punto Valga lo que tiene que valer Para rellenarlo En este caso Tiene que valer 4 Entonces Lo que haces con esto Es rellenar el hueco ese No es tontería Porque esta función Es igual que X más 2 Esta función es X más 2 Ponen eso Para dar por culo Eso es así